...informar al Consejo, pero yo no puedo más que informarse. Ahora sí, yo estoy dispuesto a informarse y me lo piden. ¿Y presionar al gobierno que acepte una comisión de la OEA para ver la situación de los derechos humanos? Mire, la verdad es que es una decisión, en los términos de nuestra normativa, es una decisión del gobierno. Voy a aclararle una cosa, por ejemplo. Uno de esos dice, pero ¿por qué fue a tal país y no va acá? Bueno, porque hay países que le han extendido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una invitación permanente. O sea, mandar una carta formal diciéndole, venga cuando quiera. Ahí la comisión va efectivamente cuando la estima conveniente. ¿Honduras cómo? Pero en el caso de Honduras fue ese, exactamente. Exacto ese fue el caso, más allá de que estuviera suspendida, hubo una invitación permanente. Y además el gobierno lo recibió. Porque usted comprende que es muy difícil indagar sobre una situación a un país si las autoridades no lo reciben. O sea, es que prácticamente es ir a mirar las cosas desde la periferia. ¿Cómo tiene usted acceso a los expedientes? ¿Cómo sabe cuáles son los casos? ¿Cómo acceden a las cárceles si las personas están encarceladas? Porque muchos dicen, ¿por qué no va? No más claro. Y uno puede ir. Viste incluso, me escribió un señor ayer y le dice, ¿por qué no va de turista? Y yo le digo, bueno, ¿y de turista hay que ir al lugar? Voy a entrar en un hotel y pido que me lleven a los lugares donde van los turistas. O me voy a parar yo ahí en la puerta del... No, eso no lo puedo hacer. Yo estoy dispuesto a ir a Venezuela cuando sea, cuando apenas tenga autorización, invitación o asentimiento del gobierno para ir. Esas son las normas en esta organización y en cualquier otra del mundo. En cualquier otra del mundo. Si ustedes me traen una, en que ocurre de manera distinta, yo estaré mucho impuesto a considerar. Una sola. ¿Pero y cómo hacemos, por ejemplo, para ayudar a los 50 muchachos que están hoy en día haciendo huelga de hambre? Bueno, esto yo supongo, usted que tiene un embajador ante el organismo, se lo van a enseñar a todos los embajadores, me parece bien. Esa es una ayuda, claro. Nosotros tenemos la confianza en que la OEA responda. Pero que entiendanme, esto es un organismo, entiendanme bien, por favor. Hay que hacer una distinción. Esto es un organismo, no es un organismo supranacional. Esto es un organismo intergubernamental, si se quiere. Es decir, de él forman parte 35 países, y los que representan esos países aquí son los gobiernos. Son los gobiernos que tienen que asentir. Uno no puede, o sea, esto no es ni una organización no gubernamental, ni una organización supranacional que decide por encima de los gobiernos. Por lo tanto, el asentimiento del gobierno de que uno vaya es fundamental. Ahora, yo quiero ir, y lo he pedido ir, numerosas veces, incluso hoy día, para que me dijeran que se lo haya formalizado. Hoy voy a mandar una nueva carta diciendo que yo estoy disponible para ir cuando sea necesario, pero yo no voy a ir si no tengo el asentimiento del gobierno de la OEA. Pero entonces se quiere decir que se debe al Estado o a los ciudadanos. Bueno, ¿por qué no? Hagan una cosa. Ustedes díganle a los países, vean si encuentran, aquí van a llegar todos los embajadores, vean si encuentran un embajador que esté dispuesto a decirme, señor secretario, vaya aunque no tenga el consentimiento. Es el secretario general de la OEA, que es el principal embajador. No, señorita, yo no soy embajador. No, yo sé, pero yo soy el presidente. Yo soy el mandatario, yo soy el mandatario de los países. ¿Y es que es ciudadano de un país? Soy el mandatario, bueno, vaya a mi país y dígale a mi país que me pida que vaya sin autorización del gobierno de Venezuela. ¿Los ciudadanos se tienen la potestad, trae el artículo 19 y que está en la discusión en la noticia? Ah, sí, lo puedo ir al Consejo de Gobernamental, todo lo que quiera, pero el problema es que lo quieran discutir. Entonces, por eso lo único que he pedido es que algún país me diga que lo quiere discutir. Si algún país me dice que lo quiere discutir, yo tengo toda la información, la he entregado públicamente, por favor, no busquen problemas con quien no los tiene. Yo no tengo ese problema, yo estoy dispuesto a ir, estoy dispuesto a actuar con todos los mecanismos que se me proporcionen, estoy dispuesto a pedir a la Comisión de Derechos Humanos, estoy pidiendo a pedirle los antecedentes, dentro del marco de las normas de la Organización de Estados Americanos. Yo lo único que le pedimos es que el liderazgo que ha ejercido para que fuera reelecto como secretario general, que ejerza ese mismo liderazgo para que... A ver, perdón, ¿cómo yo he ejercido el liderazgo que ha ejercido para volver a reeleger? Yo no ejercí ningún liderazgo, señorita, yo me presenté y me eligieron. Pero es por las estaciones... No, yo pensé... Ah, bueno, será porque he sido... Porque, señorita, porque he sido ecuánime con todo el mundo y a todo el mundo le he dado las mismas garantías, ya Venezuela y su gobierno, mientras forme parte de la Organización de Estados Americanos, le voy a dar todas las garantías que se le dan a cualquier gobierno. Mire, es que lo que pasa es que es difícil porque generalmente una de esas cosas las conversa con los embajadores. Y le dice, mira, ¿qué te parece que fuera el próximo mes? Sí, voy a consultar, voy a ver. No, mira, hay tal problema, tal problema. Yo, la última vez que fui a Venezuela, debe haber sido el 2006. De haber sido el 2006. Efectivamente, ahora, yo lo crea usted, pero sí, pero sí, pero yo lo le... Oígame, pero es que si usted me escuchara... ¿Cómo me gustaría que usted me escuchara? Yo no puedo. Yo soy secretario general de la OEA, organización de Estados Americanos, y de acuerdo con las normas de esta organización, yo no puedo imponerme sobre los países si los países no me quieren recibir. Ahora, si ustedes consiguen que su país me reciba, o alguien dice que su país me reciba, yo me voy apenas pueda. Pero, por favor, entendá, es que ¿sabe lo que pasa? Yo tengo la mala impresión, la mala impresión, de que se está desviando un problema. El problema no es con la OEA ni con el secretario general. Entonces, como no es con el problema con la secretaria, no, perdón, hay unos señores ahí que... Hay unos letreros, hay unos letreros puestos en la puerta de la huelga que dice, insulsa, cumple tu promesa. Incluso un joven... Apenas, claro. ¿Y por qué no fui? ¿Y por qué no fui? ¿Por qué no fue? ¿Por qué no me fue? ¿Por qué no me fue? ¿Por qué no me fue? No, 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 no lo he presionado públicamente, efectivamente. No lo he presionado públicamente. Mientras usted no se presenta, lo voy a... Otra pregunta, y si yo voy, y si yo voy... La OEA es una organización, y ojo, yo respeto su posición como secretario general, pero yo creo que las organizaciones no se ven a los estados, se ven a los ciudadanos, en este caso. Y en este caso, la OEA tiene una carta fundamental, que es la de los derechos, la carta democrática. Y en este punto esencial, el Estado venezolano está cometiendo irregularidades. Es necesario que los países latinoamericanos, es necesario que usted, secretario, se aproxime. Ciertamente, usted dice que hay canales institucionales. Bueno, entonces la huelga se mantendrá hasta que la OEA no haga presencia, porque la verdad es que... No, a ver, perdón, diga usted, usted podrá decir que la huelga se mantendrá, porque es la decisión de ustedes, hasta que lo pasen determinadas cosas. Pero mi ida a Venezuela se realizará cuando el gobierno venezolano diga que está dispuesto a recibir. ¿Estamos claros? Espero que estemos claros. Pero por favor, si presiona, ha habido bastante, va a tener esa presión, la hace todo el mundo. ¿Por qué? Ahora, yo lo único que le digo es que mi norma es bien simple. Yo voy a ir a Venezuela cuando el gobierno venezolano diga que está dispuesto a recibirme. Y no hay ningún mecanismo institucional, ni en esta institución, ni en ninguna otra organización intergubernamental, para hacer lo contrario. Si usted pregunta cuánto se demoró el secretario general de Naciones Unidas en conseguir que fuera un representante de él, que curiosamente es miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, un representante de la Birmania, por ejemplo, o Myanmar, como se llama ahora, fueron varios años. ¿Por qué? ¿Por qué lo van a hacer pasar la frontera clandestinamente? ¿Qué es lo que van a hacer? Estas son organizaciones de países que han suscrito su carta dentro de determinados compromisos. Y dentro de ese compromiso, tanto para la Comisión de Derechos Humanos, como para la Carta Democrática Interamericana que usted mencionaba, está en todos los acápetes que el secretario general va con la autorización o con la invitación de los países respectivos. Ahora, ese es mi punto, ese es mi punto. Ahora, le respondo una cosa. Naturalmente hay organizaciones que son de personas, muchas en el mundo, pero la Carta de la Organización se llama Organización de Estados Americanos. O sea, yo puedo juzgármela todo lo que se quiera, por lo sé, por lo, por lo, y estar, mi corazón estar del lado, a todos los ciudadanos que se quieran, pero mis obligaciones están con los estados que me han elegido. ¿Pero los estados? ¿Con los estados? ¿Qué es lo que se hace? Ah, bueno, pero quizás es una vieja discusión que yo planteé alguna vez, pero se resolvió en el 2007. En el 2007 yo dije que tal vez deberíamos entender por estado también a otros poderes del estado. Cosa que en el caso de Venezuela no habría tenido mucha diferencia, pero lo dije de todas maneras. Y se me dijo que no, que eran los gobiernos, que por favor, que la Carta Democrática Interamericana, como todos los instrumentos internacionales, es una carta que gestiona los gobiernos, y eso es cierto. Efectivamente, usted tiene razón, los estados a veces son más que los gobiernos, pero finalmente son los gobiernos los que representan a los estados en la organización. Sí, señor Dios. Si.